La defensa estaba citada para el día de hoy, en realidad había sido citada con anterioridad pero no habíamos pedido una prórroga, ello en función de compromisos que había asumido con anterioridad de profesionales y en función de que queríamos poder tomar vista de la causa previo a que prestara declaración. Como por distintos trámites la causa no estuvo a disponibilidad de la defensa, en el día de hoy concurrimos para cumplimentar con la citación de la señora agente fiscal, la doctora Margaritiz, que es quien lleva adelante esta investigación menor por la prehistoria pero ha hecho uso de su facultad de no prestar declaración, hasta tanto podemos tener una vista acabada de la causa y en función de eso sí poder dar una explicación de los hechos que se le imputan. ¿Qué es lo que pudo ver hasta ahora de esa causa? ¿Qué es lo que se le está imputando con relación al desastre ambiental que hay en Ecoazul? ¿Qué interpretación hace de lo que ha visto hasta el momento ese expediente? No, o sea, ya le digo, nosotros no hemos podido tomar una vista del expediente en tanto y en cuanto estaba en el jugado de garantías por distintos trámites, ¿sí? Por eso yo le he aconsejado que correspondía que hoy no prestara declaración para que no se vea vulnerado su derecho de defensa, básicamente porque en el auto de citación vemos que hay una serie de informes y de pericios que nosotros tenemos que evaluar y que también en su caso podremos analizar con personal técnico de confianza. ¿A qué había obedecido esa primera postergación de la indagatoria para el ex intendente? ¿Por qué motivos específicos no se había presentado en ese momento? Por cuestiones netamente personales, profesionales, solamente por eso, porque el doctor Inza ha dado muestras acabadas y cada vez que la justicia lo ha citado ha comparecido y ha estado de derecho, solamente se superponía con cuestiones personales de índole profesional que cualquier persona puede tener y en el caso de él, que es una persona que ejerce una profesión, las tenía y debía cumplir con ello. Este ya es el segundo procesamiento que enfrenta y usted también lo está patrocinando en esta causa. En la primera, ¿en qué estado está ese expediente judicial? En la causa, él amplió, prestó declaración y sigue en estapa de instrucción. ¿Tiene noción cuándo podría el doctor Inza, digamos, volver a prestar declaración en la causa del ecoazul y por los incumplimientos de deberes? Sí, y nosotros lo vamos a solicitar próximamente y después en función de la agenda de la fiscalía se determinará la fecha en la que se lo vuelva a citar. ¿En principio la idea es que declare también, como hizo en la otra causa? Seguramente, sí. Va a dar las explicaciones que tenga que darlas y las va a dar en la justicia. Bueno, yo presenté un escrito con una documental y no hice declaración. ¿Qué consiste el escrito que presentó? Bueno, el escrito en cierta medida es una explicación, como es una causa que tiene varios cuerpos, o sea, hasta donde llegué, una explicación, digamos, sobre lo que motivó el auto de imputación. ¿Y bueno, qué interpretación hace usted de la causa, de la imputación que le hace? Bueno, yo lo digo sinceramente, de la causa por el momento no voy a hablar, de cualquier forma es un hecho público, o sea, ustedes pueden ir a la fiscalía que le van a dar toda la información, esto es público. Lo que sí les digo que yo soy el principal, digamos, y el primer interesado en que se esclarezca el hecho. Lo digo por mí, en principio, y además por todos los trabajadores de obra pública, porque realmente, bueno, nosotros consideramos que hemos trabajado en forma absolutamente honesta y todos los trabajadores han hecho de la misma manera. Por lo tanto, soy el primero que quiero que esto se aclare. ¿Y quién es el responsable de qué pasó lo está haciendo? Bueno, el tema es complejo, yo por eso les dije, yo de la causa no quiero hablar por el momento, ustedes sepan entenderme, pero lo que sí quiero que se esclarezca. Yo les quiero decir, fuera de este tema, que ya desde el 2014, 2015, 2016, en cierta medida, personalmente, y la gente de la Secretaría, ha sido bastante estigmatizada, bastante, digamos, degradada, o sea, muchas veces no es necesario producir más mortificación que la necesaria para hacer la investigación, digamos. ¿Por parte de la justicia o por parte de quién? No, yo digo en general, porque yo cuando uno es funcionario público, sabe que las cosas son públicas y que debe dar todas las explicaciones porque eso es lo que se merece la gente, pero muchas veces es cuestión de doble estándar y un montón de cuestiones, o sea, yo he recibido tapas de diálogo de la vergüenza de los sinvergüenzas, realmente hay que tener una cartadura gigantesca para endilgar a un funcionario de esa manera. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que, y inclusive así la ley lo dice, uno es funcionario porque quiere, porque si no quiere no es funcionario, de manera que tiene que estar dispuesto a brindarse al público y a todas las manifestaciones públicas que se hagan, la tiene que, digamos, dar preferencia a la información pública. Con respecto a la causa también, se habla de incumplimiento de los deberes del funcionario público, ¿usted qué va a decir? Bueno, yo les dije ya, ustedes me van a saber entender, yo con respecto a la causa no voy a hacer manifestaciones, ya les dije lo importante, bueno, cualquier cosa es una cuestión pública, que usted puede consultar acá. ¿Cómo sigue luego de la presentación que usted acaba de hacer? Bueno, esto hay que dejar que trabaje la justicia, digamos, en forma tranquila, que lo hace bien y que ya la fiscal seguirá haciendo la investigación. ¿Se confía en que no va a haber responsabilidad alguna penal con respecto a usted? No, yo sobre la causa ya te dije, no quiero, porque estoy también siendo abogado en causa propia, entonces no quiero hacer declaraciones. Lo que sí te digo es que yo quiero que se esclarezcan todos los temas. ¿Qué fue lo que le ayudó a hacer a mano de sí misma? ¿Por qué preferió eso y no que lo representara otra persona? Bueno, en principio, yo he sido muy estudioso del derecho, o sea, ustedes no saben, pero yo me recibí después de tres años más en Buenos Aires, o sea, en especialización en el derecho tributario y he hecho mucho derecho tributario penal. Así que consideré que en estos momentos era el que mejor estaba en condiciones porque conocía y no tenía que explicar, no tenía tiempo, toda la temática, ¿no es cierto?, en ese sentido. En este caso se habla más de delitos ambientales. Una de las imputaciones pasa por ahí, por ejemplo. Claro, o sea, son temas que tienen cierta complejidad, ¿no es cierto? Por eso, bueno, uno tiene que seguir, en ese caso, tiene que seguir analizando. Bueno, pero lo importante es que se esclarezca... ¿Usted habló con el doctor Insa o con la abogada del doctor Insa como para acordar algún tipo de estrategia ante este llamado indagatoria, o no? No, 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 yo tengo con el doctor Insa comunicaciones cada tanto, así, frecuentes, o sea, por ahí, 8 o 10 días, alguna comunicación, algo, pero en realidad no, 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 la verdad no, 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 no. ¿No hubo una estrategia de defensa? No, 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 porque en realidad no nos hemos comunicado, ya ha tenido también que viajar, por unas cuestiones de que iba a recibir un premio en la facultad de medicina, no, no, la verdad es que hoy lo crucé, viéndolo, pero desde el 12 de octubre que no lo, no conversaba con él.